Regresamos con tragedia, un niño de apenas 10 años se arcó en su habitación en el sector de Vietnam en Los Mina, presuntamente porque sus padres lo obligaban a realizar tareas del hogar. Si Omar Abrito nos tiene esta dramática historia. La señora Averna Ruiz, madre del niño José Luis Soto, narra que su hijo solo le comentó que le hacía falta a su hermano más pequeño, razón por la cual ella se dirigió a buscarlo en casa de una hermana, pero al retornar a su casa se enteró de la terrible noticia. Mi hijo me dijo, mami, apúntame un prey, yo veo que tú estás pasando mucha miseria, mucho trabajo, apúntame un prey, cuando me firmaron yo te voy a comprar una jipeta y una casa, una casa para que tú vives bien, mira qué fue que me hizo. Mira qué fue que me hizo, por qué me hiciste eso. La tía del niño, Nayelis Lois, dice que aún nos explica las causas reales del ahorcamiento de su sobrino. No, el niño es un niño así, como un corriente, un niño sencillo que siempre está solo, puede estar todo el mundo ahí sienta, jugando o hablando, él siempre está allá adentro solo viendo su televisión, o si no, está allá afuera con los otros muchachos jugando. Entonces uno nunca pensaba que el niño iba a hacer una cosa así. En tanto que su primo Anderson Fries, quien compartió con José Luis Soto sus últimas horas de vida, dice lo siguiente. Dije que se iba a tirar en el río, yo lo agarré, lo tiré para el piso y yo dije que se iba a matar. ¿Y por qué? Dije, ¿qué te dijo? No, dije que lo maltratan mal, dije que porque ahí lo mandan fregar y le van a... Los amiguitos del niño confirman que estaba un poco inquieto minutos antes de suicidarse. Extraño, relajando mucho y estaba diciendo muchas malas palabras, pero nunca la decían. Este hecho ocurrió en la calle Socorro Sánchez, en el sector Vietnam, en Los Minas. Gran consternación y asombro ha causado la muerte del niño José Luis Santos, a quienes sus familiares calificaban como un niño sencillo y tranquilo. Desde el sector Vietnam, Los Minas, Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Desgarradora tragedia, esperemos que no se vuelvan a suceder estos hechos en nuestro país. Ahora cambiamos de tema y es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dijo que la modificación al Código Procesal Penal se debe a un sistema multicausal que incita a cada representante de entidad jurídica a emitir un juicio de valor diferente. Esa opinión del titular de la Suprema Corte es en respuesta a las revelaciones de juristas de que el Código Procesal Penal es mejorable, ya que existe una estrecha y directa relación entre los niveles actuales de criminalidad, porque la norma solo protege a quienes delinquen y no así a las víctimas. ¿Quién tiene su versión? Yo di la mía. Eso se debe a factores multicausales. Por ejemplo... Muchísimas gracias, buenas tardes. El gobierno dominicano tiene actualmente... Los avances en un ambiente abierto... Germán Mejía habló tras encabezar el acto de inicio de la temporada de derecho francés y la Justicia 2012, que organiza la Escuela Nacional de la Judicatura y que cuenta con la colaboración de la Embajada de Francia. Pasamos a drogas. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a una mujer que era buscada bajo la acusación de presunto lavado de dinero. Además, es hermana de un hombre que guarda prisión en una cárcel de Nueva York. Yanny Altagracia Suriel Rosario era perseguida en el país luego de que su hermano, Levis Yamir Suriel, fuera arrestado en Nueva York por introducir cocaína a Estados Unidos. La Dirección de Drogas informó que los hermanos Suriel eran vigilados por alegadamente formar parte de una organización que enviaba cocaína a Estados Unidos y como consecuencia de esas actividades, a la mujer le fueron ocupados 60.975 dólares en efectivo. Demandas de la población. Tenemos que residentes del kilómetro 8 y medio de la carretera Sánchez en el Distrito Nacional protestaron en demanda del suministro de energía eléctrica ya que sufren de apagones desde hace ocho días por la explosión de un transformador. Dirigentes comunitarios del sector señalaron que a las 3 de la tarde del pasado domingo se dañó el transformador cabecera que abastece la calle principal de La Barriada, pero otro que fue instalado nunca ha funcionado. No hay agua porque si no hay energía eléctrica no hay agua. Entonces hay 24 horas de ahí para allá y ahí no falla, pero aquí está fallando porque el transformador está abriendo. Si aquí no hay luz no hay agua, los salones se lo están llevando el diablo. Los colmados, los embutidos, no hay embutidos, se han podrido todos. Todos se han podrido los embutidos. La gente los ha colmado, no hay chuletas, no hay queso, no hay de nada. Otros dirigentes comunitarios expresaron que los salones de belleza están inactivos. A los colmados se les han dañado los productos como embutidos, por ejemplo, y que los niños se están asfixiando por el calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!